Gracias por continuar en, déjame poner aquí la seña, segundo programa, ¿tú lo pusiste ahí? Ah, segundo programa. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección de libros productivos nos acompaña el doctor Rafael Arraiz Luca, quien es profesor universitario, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, y un autor concentrado en el tema de la historia de Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre su más reciente libro que se llama Empresas Venezolanas, nueve historias titánicas para Gerencia para Todos desde alto interés, dado que esto es de los pocos libros que tenemos en Venezuela referidos a este tema. Muchísimas gracias, bienvenido a Gerencia para Todos. No, muchas gracias por la invitación, Rafael. ¿Por qué escribiste este libro? Empresas Venezolanas, nueve historias titánicas. Bueno, porque sobre ese tema se ha escrito muy poco. Es una necesidad nacional conocer el desarrollo de las historias, de las empresas en Venezuela. De modo que hay tres historias generales, una historia de la banca en Venezuela, una historia de la ganadería, y una historia de los ferrocarriles. Y después hay seis estudios de caso, la electricidad de Caracas, Seguros Caracas, el Ato Piñero, el Club Camurí, el escritorio Tinoco Travieso Planchard, y la Universidad Tecnológica del Centro, que ocupan esos seis estudios de caso, áreas muy diversas de la actividad económica y social venezolana, la educación, los seguros, la energía eléctrica, la ganadería otra vez, en el caso del Ato Piñero, el esparcimiento, en el caso del Club Camurí, y el mundo del derecho, en un escritorio jurídico, que es de los más antiguos del país, que está cumpliendo 100 años, que es el escritorio Tinoco Travieso Planchard. De modo que, con eso voy respondiendo tu pregunta, ¿por qué lo escribí? Entre otras cosas, debo decir lo siguiente, hace unos 15 años era, yo daba clases en la Escuela de Administración de la Universidad Metropolitana, en una cátedra que se llamaba Experiencias Gerenciales, y conociendo los pensas de estudios, también advertí con tristeza, que casi todos los estudios de casos eran extranjeros, y ¿por qué ocurría eso? Bueno, porque no habían estudios de casos venezolanos, entonces eso también me animó a desarrollar esos seis casos. Es necesario documentar realmente el desempeño de las empresas venezolanas, porque a lo largo de este libro, que les invito a leer, se ve ese espíritu empresarial que existió en Venezuela desde la colonia, y cómo, aunque se atravesaron obstáculos, hubo muchas dificultades, esas personas persistieron en sus ideas empresariales, y que acompañan a la historia de nuestro país. Pero generalmente, en los libros de historia que tenemos, no aparecen estas historias. Entonces, realmente, es muy interesante este libro, porque nos permite, inclusive nos sorprende, el espíritu empresarial del venezolano desde siempre. La escogencia que hiciste es muy interesante, porque claro, está, digamos, el mundo financiero, el mundo productivo, el mundo académico, y el mundo del esparcimiento. ¿Por qué hiciste esa selección? Esa selección fue aleatoria, de acuerdo a mis intereses, pues. Por ejemplo, el tema de la ganadería, a mí me venía interesando desde siempre, y se presentó la oportunidad de desarrollar esa investigación. Entre otras cosas, porque desde muy joven, cuando supe que en América no había ganado, me llamó mucho la atención. Es decir, de manera natural, en América no existían reces. El ganado lo traen los españoles a América. Entonces, me llamaba la atención ver cómo fue ese desarrollo. Y eso está historiado allí. Me di respuestas a una propia inquietud. El primer ato, por cierto, de ganado que hubo en Venezuela, estuvo en la isla de Margarita. Interesante. Vamos a continuar tocando estos aspectos gerenciales y empresariales en la historia de Venezuela después de la siguiente pausa. Chévere. Eso es como lo voy a referir aquí en el, pero antes quiero comentártelo, chequearlo contigo. Ese hecho de que no había ganado. Y el otro hecho es, o supuesto hecho, es que Bolívar no comió mango. No, claro que no. El mango no, el mango llega un poco después de él. El mango lo introducen como en 1840. Pero hay debate en eso, hay debate. Hay mucha gente que... No, el mango es de la India. Ahí no hay vuelta. Pero no sé, de repente había llegado, alguien lo trajo, no sé. Pero hay debate, hay debate. Llegó por la vida de Trinidad. Pero bueno, vamos a comentarlo como hecho curioso. Sí, claro. Vamos a comenzar el segundo bloque con eso. ¿Cómo no? Con el teto. Continuamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy está con nosotros el doctor Rafael Arraiz Luca. Y estamos comentando su más reciente libro, Empresas Venezolanas, Nuevas Historias Titánicas. Y referíamos al hecho de que es necesario en nuestras escuelas de negocio, en nuestras escuelas de administración, tener casos venezolanos, tener casos propios. Claro, por supuesto. Y nos quedamos con el tema histórico de que uno de los puntos que toca es el de la ganadería. Sí. Y referías que en Venezuela, en la época de la colonia, en los primeros años, no existía ganado. Se introducen muy temprano. El ato de Margarita es de, uy, de mil quinientos treinta y pico, incluso treinta años antes de la fundación de Caracas. Los españoles, el primer ato en América lo hacen en la Isabela, lo que es hoy en día Santo Domingo y Haití. Y de allí traen las reces para Margarita. Y el ato de Margarita llegó a tener ochocientas cabezas de ganado, que era muy grande para la población de la época. Por eso son hechos sorprendentes. Realmente el libro es muy rico en este tipo de ejemplos. Hay, inclusive, debates fuera de tu libro en cuanto a hechos hasta simpáticos. Por ejemplo, dicen que Bolívar no comió mangos. No, no pudo haber comido mangos porque el mango es un árbol de la India. Y lo más probable es que lo haya introducido, se haya introducido en Venezuela a través de Trinidad. Y Trinidad pasa a manos de los ingleses en 1797. De modo que la introducción del mango en Trinidad ha debido ocurrir en los primeros años del siglo XIX, en los mil ochocientos y pico. De modo que la infancia de Bolívar es imposible que haya comido mangos. Quizás Páez sí pudo comérselos. Es posible que sí, es probable que sí, pero ya viejos, no de niños tampoco. Pero son hechos interesantes de la historia y sobre todo vemos en el libro que buena parte del libro se refiere a la historia financiera de Venezuela que estuvo muy ligada a la historia, digamos, clásica, podríamos llamarlo así, de Venezuela. Una serie de iniciativas en el ámbito financiero y realmente muy movido. Sí. De modo que es un ejemplo también rico en casos de negocios. Bancos que acompañaron a sectores, por ejemplo, a los sectores patriotas, bancos de toda iniciativa. Por favor, refiérrenos a algunos de los casos. Bueno, el primer intento de fundación de un banco ya en el periodo republicano lo hace el hijo de Francisco de Miranda, Leandro de Miranda, que tiene unos socios británicos e intenta y funda un banco británico en Venezuela, pero que tuvo una duración ínfima, un año y medio, dos años de existencia y desaparece. Hay varios fracasos a mediados del siglo XIX de instauración de bancos de manera consolidada. Finalmente, cuando se instaura los primeros bancos sólidos son el Banco de Maracaibo, muy importante, el Banco de Venezuela y el Banco Caracas, que fueron obras de Manuel Antonio Matos. El Banco de Maracaibo fue un conjunto de, no sé cómo se dirá, maracaibeños, es lo correcto para no decir maracuchos, de maracaibeños, ¿verdad? que fundaron un banco que llegó a ser el banco más antiguo del país y muy, muy sólido. Sí, porque duró hasta el 94. Hasta la crisis del 94. Es un banco con más de 100 años. Bastante más de 100 años, sí. Claro, en Maracaibo, ¿por qué se fundó un banco allá? Hay que vincularlo con la actividad económica. Maracaibo era un puerto, era el puerto de salida además de la producción de café, de la producción de café, en su mayoría en los Andes. Y a su vez en Maracaibo había ya una actividad ganadera y agrícola importante, de modo que la existencia de un banco tenía muchísimo sentido, porque se había creado una burguesía productora entusiasta y generadora de riqueza en Maracaibo muy particular. Después hay un banco que también acompaña mucho la historia de Venezuela, que es el Banco de Venezuela. Sí. Hubo también muchos bancos con esa denominación, pero hubo este Banco de Venezuela. El de Manuel Antonio Matos es ese, que después el testigo, cuando Matos desaparece, lo retoma Vicente Lecuna, que tuvo muchísimos años la presidencia del banco. Después en la presidencia del Banco de Venezuela estuvo Carmelo Lauría, Carlos Bernal de Lozada. Hay una tradición gerencial importante y fue un banco de mucha solera, de mucha tradición en Venezuela. Vamos a continuar tocando estos temas de historia económica de Venezuela después de la siguiente pausa. Gracias.